Bueno mi gente antes de comenzar con este video en la descripción les estaré dejando otro link donde podrán conseguir pastelite gratis y diamantes gratis, solo sigan las instrucciones que tal chicos en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo aumentar el tpi y la sensibilidad de su teléfono para que así puedan tener más sensibilidad al jugar al frey y puedan dar más disparos a cabeza primeramente vamos a buscar el apartado donde llega sobre el teléfono una vez hayamos encontrado eso nos vamos a buscar el apartado donde llega versión de MIUI ya que yo tengo un celular xiaomi si tú tienes un celular samsung tal vez te salga versión de android o número de compilación luego tienes que apretar varias veces la parte donde dice versión de MIUI o versión de android cuando ya te salga las opciones desarrollar ya han sido activadas vamos a buscar en el buscador opciones desarrollador más abajo vamos a buscar el apartado donde llega ancho mínimo o ancho más pequeño eso es para aumentarle el dpi el celular como pueden ver yo lo tengo en 392 pero esa es la sensibilidad yo la siento muy baja así que lo voy a aumentar a 597 es el dpi que yo estoy utilizando actualmente para dar esos tiros a cabeza que ustedes vieron en mis anteriores vídeos bueno una vez habíamos hecho esto nos va a salir así se va a minimizar las letras pero si ustedes quieren sólo por la pueden activar para jugar al frey bueno ahora les voy a enseñar mi sensibilidad ya que algunos me han estado pidiendo en los anteriores vídeos la sensibilidad general la tengo en 100 mira el punto rojo 90 mira por 2 92 mira por 4 90 mira wm 15 bueno ahora vamos a enseñarle mi gusto hd bueno chicos como pueden ver ese ha sido mi sensibilidad y mi gusto del que estoy utilizando últimamente bueno los voy a dejar con unos clips que me he sacado en algunas partidas que he estado jugando últimamente no olviden suscribirse darle like y darle a la campanita bye bye no 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 Gracias.